A partir de este momento, música, letras y notas, un recorrido por el mundo de la música con escala para resaltar el legado de autores, compositores e intérpretes. Acompáñenos en esta gira educativa y para el deleite. Música, letras y notas. Música, letras y notas. Música, letras y notas. Que nunca pueden olvidarse. Música, letras y notas. Imborrables momentos que siempre guarda el corazón. Música, letras y notas. Es mentira que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros brazos extraños me estrellan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría Inolvidablemente vivirán en mí Vivirán en mí Boleros memorables Es el tema de música, letras y notas en esta entrega Dándole continuidad a un programa anterior En donde destacamos la declaratoria del bolero como patrimonio cultural y material de la humanidad En ese sentido muchos de los oyentes de música, letras y notas Nos hicieron recomendación de algunos boleros que faltaron Y nos hemos animado a esta entrega que la hemos titulado Boleros memorables Memorable es digno de la memoria, algo célebre, afamado, glorioso, famoso, renombrado Todos estos son sinónimos de la expresión memorable Y entonces hemos seleccionado estas canciones En razón de la cantidad de veces que ha sido grabado La popularidad de la melodía Para nosotros hacer esta selección Y hemos iniciado con uno de los boleros memorables Inolvidable En la voz del inolvidable Tito Rodríguez Ese gran cantante Y director de orquesta también Esta es una composición de Julio Gutiérrez Músico cubano Quien se conoce en República Dominicana Porque fue director de la super orquesta San José Boleros memorables En música, letras y notas Con este memorable bolero Cenizas de la composición de Huelos Rivas En la voz de la jarocha Toña la Negra Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa De tu desventura Por la amargura Por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar Ni darte lo que tú me diste Has de saber Has de saber Que en un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena De sentir tu olvido De sentir tu olvido Después que todo te lo dio Mi pobre corazón herido Mi pobre corazón herido Has vuelto a verme Para que yo sepa Para que yo sepa De tu desventura Por la amargura de un amor Igual al que me diste tú Ya no podré ni perdonar Ni darte lo que tú me diste Has de saber Que en un cariño muerto No existe rencor Y si pretendes remover las ruinas Que tú mismo hiciste Solo cenizas Hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás De todo lo que fue mi amor Antonia del Carmen Peregrino Álvarez Conocida artísticamente como Toña la Negra Cantante mexicana La Jarocha decíamos Justo por ser natural de Veracruz Huelo Rivas Su nombre es Manuel Rivas Ávila Él es de Yucatán Uno de los lugares por donde llegó Desde Cuba el bolero De ahí la fama La fama de las personas de Yucatán Como boleristas Aunque reiteramos Toña la Negra Es de Veracruz, México Boleros memorables En música, letras y notas Con la composición de Ricardo García Perdomo La orquesta sonora matancera En la voz de Celio González La canción se titula Total Pretendiendo humillarme pregonaste El haber desdeñado mi pasión Y fingiendo una honda pena Imaginaste Que moriría De desesperación Total Si me hubieras querido Ya me hubiera olvidado De tu querer Ya ves Que fue tiempo perdido El que tú has meditado Para ahora decirme Que no puede ser Pensar Pensar Que llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo Si no tengo tus besos No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Pensar Pensar Que llegar a quererte Que llegar a quererte Es creer Que la muerte Se pudiera evitar Total Si no tengo tus besos No me muero No me muero Por eso Ya yo estoy cansado De tanto besar Vivir sin conocerte Puedo vivir sin ti La aguda voz de Celio González Se conjuga Con el gran Acompañamiento De la sonora matancera Inmortalizaron Este bolero Uno de los mejores En estas características En esta antología Que estamos preparando Para todos ustedes En estos boleros Memorables Reiteramos El bolero Ha sido declarado Como patrimonio Cultural Inmaterial De la humanidad La entrega anterior Hicimos referencia A esta declaratoria De la UNESCO Que ha dado motivo A la realización De esta producción Boleros Memorables En música Letras Y notas La composición De Pedro Flores María Luisa Landín Amor Perdido Música 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 Amor Perdido Amor Perdido Música 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 les porta en la voz del guapachoso, jorolando la serie. Mentiras tuyas, tú no me has olvidado. Si no me has buscado, es por falta de valor. Porque sabes que pierdes, si te miran mis ojos, pues tú sabes que ellos tienen toda la razón. Te martiriza el querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida, imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así, no trates de fingir. No trates de fingir. Te martiriza el querer olvidarme. Yo soy algo en tu vida, imposible de olvidar. Tú me recuerdas mucho, mucho, mucho en tus noches. Confiesa que es así, no trates de fingir. Mentiras tuyas es una canción de 1944. Al autor no le gustó para nada que la grabara jorolando la serie. Pero después que le dijeron que ha tenido un altísimo nivel de venta, terminó levantándole la mano al guapachoso jorolando la serie. Son de las anécdotas que salen a relucir en este mundo de la música. Hay que decir que jorolando la serie era el percusionista de la banda del bárbaro del ritmo, Benny Moré, que aprovechamos para decir que colocamos en esta selección algunos de los temas del bárbaro del ritmo, Benny Moré, pero por razones de autoría, de derechos de autor, tuvimos que excluirlo. Lamentablemente, por estas razones, no podemos colocar en esta proclamación a Benny Moré. De todas maneras, lo resaltamos como un gran bolerista y uno de los grandes del son y de todos estos géneros musicales. Él fue el bárbaro del ritmo, como lo llamó Don Pedro Vargas. Boleros memorables en música, letras y notas con este memorable bolero. Besos de fuego, de la composición del dominicano Mario de Jesús, cantando Carmen Delia di Pini. En la partada soledad de nuestras almas, se dieron cita tu ansiedad y mi inquietud. Y saturados por la más divina llama, besos de fuego tú me diste a media luz. Tiemblo ardorosa al recordar aquel momento en que mis labios se quemaron en los tuyos. Ven otra vez porque me ciega el cruel tormento de no sentirme entre tus brazos y soñar. Quiero de nuevo estar aprisionada en el dulce embelezo de toda tu pasión. Quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba el brazo. Ven hacia mí, ven hacia mí. Besos de fuego son los que brinda tu boca, besos que matan y reviven a la vez. Quiero tus besos con la furia de una loca, porque sin ellos ya no puedo vivir. Quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba el brazo. Quiero por eso la llama embriagadora del beso tuyo que me turba el brazo. Ven hacia mí, ven hacia mí. Besos de fuego son los que brinda tu boca, besos que matan y reviven a la vez. Quiero tus besos con la furia de una loca, porque sin ellos no puedo vivir. Una voz de timbre meloso y sensual, un talento especial de Carmendelia Dipini y esta gran composición de Mario de Jesús. Hay otras versiones también de besos de fuego de otras grandes cantantes, entre ellas la muñequita que canta. Y así hay otras versiones también femeninas de besos de fuego. Boleros memorables en música, letras y notas, que continúa con la composición de Álvaro Carrillo en la voz de la dominicana Maridalia Hernández, Sabor a mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercan. Pero un canto así, que hoy yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerza llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, ya no tengo validad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, ya no tengo validad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en tu boca llevarás sabor a mí. Tú, 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 tú. Esta voz, Maridalia Hernández, hay que decir que es una de las grandes cantantes de República Dominicana Ella, con una historia como cantante y como músico también Comenzó a tener fama cuando formó parte del grupo 440 con Juan Luis Guerra Pero es una de las grandes cantantes de República Dominicana, Maridalia Hernández Con esta maravillosa interpretación de la canción de Álvaro Carrillo, Sabor a mí Bueno, vamos a continuar con esta entrega de música, letras y notas Que continúa dándole realza al bolero Boleros Memorables ha sido el título que hemos escogido para esta entrega De la composición de los hermanos Alfredo y Gregorio García Segura Españoles ambos Vamos a escuchar a Vicentico Valdés con el tema Envidia Envidia Tengo envidia Tengo envidia de tus cosas Tengo envidia de tu sombra De tu casa Y de tu rosa Porque están Cerca de ti Cerca de ti Y mira Si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia De mi voz Envidia Tengo envidia Del pañuelo Que una vez Secó tu llanto Y es que yo Te quiero Tanto Que mi envidia Es tan solo amor Y mira Y mira Si es grande mi amor Que cuando digo tu nombre Tengo envidia De mi voz Envidia Envidia Tengo envidia Del pañuelo Que una vez Secó tu llanto Y es que yo Te quiero Tanto Que mi envidia Es tan solo amor Envidia 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 Tengo envidia Y es de tanto amor La voz Elástica De la canción Vicentico Valdés Uno de los grandes Es también cantante De la sonora matancera Extraordinario Esta versión De Vicentico Valdés Este envidia De estos hermanos Españoles Y esta interpretación De un cubano Auténtico De un latinoamericano Vicentico Valdés Señores Vamos a escuchar A continuación Esta canción Muy conocida Esto viene siendo Como un bolero son Pero tiene que estar En una antología Del bolero Esa canción Que estamos Haciendo referencia A ella Es de Marcelino Guerra La voz de Miguelito Cuní La voz de Miguelito Cuní El tema Se titula Convergencia Aurora de Rosa De inspiración De inspiración Madero de nave Que naufragó Piedra rodando Sobre sí misma Alma doliente Pagando a solas De playa a solas Así soy yo La línea recta Que convivió Porque la tuya Final pidió En una antología Que conozco Porque la tuya Si va a zijn Que conozco O Que conozco Que conozco El Música Aurora de rosa en amanecer Nota melosa que vivió el violín No velesco insomnio no vivió el amor Así eres tú mujer Principio y fin de la ilusión Así vas tú en mi corazón Así eres tú de inspiración Madero de nave que naufragó Piedras rodando sobre sí misma Alma doliente vagando a solas De playas polas así soy yo La línea recta que convigió Porque la tuya final pidió Porque la tuya final pidió Esa voz ronca de Miguel Cuní con la orquesta de Félix Chapotín Es un clásico del bolero Como decíamos un bolero son Se siente en el fondo el bongo Y todas esas cosas que va repicando A la par que se escucha esta bella composición Convergencia Música, letras y notas Continúa con la voz de otro dominicano Se trata de José Lacay Con la canción que se titula Motivo Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema Es fácil Si existe un motivo Que hasta puede crear mundos nuevos En la fantasía Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Que mi motivo mejor eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Yo concluyo Que mi mejor motivo Que mi mejor motivo Eres tú Unos ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar Son un motivo Son un motivo Son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo Yo concluyo Que mi motivo Ha sido amigo nuestro José Lacay Que Dios lo tenga en gloria Como se decía Es uno de los grandes Artistas de República Dominicana Ido a destiempo Vamos a escuchar a continuación El haz de ayer De hoy Y de siempre Con un clásico Del bolero De la composición De Rafael Cárdenas Y de Rubén Fuentes Esta canción Se titula Luz y Sombra Vamos a escuchar A continuación A Marco Antonio Muñiz Yo sé que te han dicho Que no valgo nada Que no valgo nada Que vivo tan solo Para los caprichos De tu corazón Si a nadie le pido Y a nadie le ruego A quien le preocupa A quien le preocupa Si vivo O si muero Por esta pasión Quien sepa De amor Es que calle Y comprenda Que me dejen solo Sufriendo en silencio Mis penas de amor Si yo soy dichoso Teniéndote cerca Que le importa a nadie Si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra De mi corazón De mi corazón Quien sepa Marco Antonio Muñiz Si eres luz y sombra De mi corazón Si eres luz y sombra Si eres luz y sombra De mi corazón Marco Antonio Muñiz Marco Antonio Muñiz Conocido como el lujo de México El versátil Marco Antonio Muñiz Que inició En el mundo artístico Con el trío Los Tres Haces Bueno Diosbaldo Farrés Cubano Conocido gran compositor Vamos a escuchar Esta canción Con alguien Que empezó En el son Y terminó siendo Uno de los grandes Boleristas universales Antonio Machín La canción Se titula Todo una vida Toda una vida Me estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Cómo cuido mi vida Que la vivo por ti No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Y desesperación Toda una vida Me estaría contigo No me importa En qué forma Ni dónde Ni cómo Pero junto a ti No me importa No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre que eres en mi vida, ansiedad, angustia y desesperación Toda una vida me estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Osvaldo Farrés, un autodidacta del bolero pero con grandes éxitos en este género Él es el compositor de Quizás, Quizás y otros, tres palabras también y otros boleros conocidos que se han hecho, que tienen fama internacional Excelente esta interpretación de toda una vida con Antonio Machín A continuación vamos a escuchar el ya quieto anacobero Como lo decía nuestro gran amigo, excelente locutor de República Dominicana Fabio Taveras, en el desaparecido programa de República Dominicana Cien canciones y un millón de recuerdos Hace alusión a Daniel Santos A quien vamos a escuchar con un tema bastante conocido en bolero Se titula Dos Gardenias Dos Gardenias para ti Con ellas quiero decir, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro Mi vida, ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío Dos Gardenias para ti, que tendrán todo el calor De un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán, te quiero, pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerán, te quiero, pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Dos Gardenias que hemos disfrutado en la voz de Daniel Santos Es un bolero escrito en el año 1945 Por la excelente compositora y pianista cubana Isolina Carrillo Extraordinario esto, la grabación de Daniel Santos Corresponde al año 1948 Con la sonora matancera Los arreglos de Dos Gardenias con Daniel Santos Es de Damaso Pérez Prado Increíble señores, todos figuras En esta selección que hemos hecho De música, letras y notas Que llega a una última canción Vamos a escuchar al dominicano Frank Cruz Con Los Magos del Ritmo La composición de Bobby Collazo Vivir de los Recuerdos Sé que no piensas volver Y aún te espero Y que te debo olvidar Y más te quiero Vivir recordando el ayer Es renacer tu presencia en mi ser Vivir añorando tu amor Es vivir de recuerdos de ti Sé que no piensas volver Sé que no piensas volver Y aún te espero Y que te debo olvidar Y más te quiero Sé que no piensas volver Sé que un amor que se va Es mejor olvidarlo Pero yo no te puedo arrancar Del corazón Pero yo no te puedo arrancar Del corazón Vivo recordando el ayer Es renacer Es renacer tu presencia en mi ser Vivir añorando tu amor Es vivir de recuerdos de ti Sé que no piensas volver Y aún te espero Y aún te espero Y que te debo olvidar Y más te quiero Sé que un amor que se va Es mejor olvidar Es mejor olvidarlo Pero yo no te puedo arrancar Del corazón Pero yo no te puedo arrancar Del corazón Grande este bolero De mucha nostalgia En República Dominicana Esos bailes característicos De Félix de Rosario Y los magos del ritmo Digo para los de mi generación Y entonces siempre en esos bailes Se dejaban caer estos boleros Con Fran Cruz Este es uno de ellos Esta versión Vivir de los recuerdos Hay una excelente versión también Con la temperamental Olga Guillot Bueno Agradecemos a todos ustedes Su audiencia Les invitamos A que sigan reportando A música Letras Y notas Sus comentarios Nos sirven de estímulos Para nuevas producciones Destacar el trabajo De Leandro Portorreal En la grabación Arismendi Vázquez En la parte de la colocación De música Letras Y notas En la plataforma De YouTube Sobre todo Agregándole La parte gráfica Gráficos que recibimos De parte De Ezequiel Félix Y la presentación Y despedida oficial Del programa En la voz De Henry Frías Héctor Olivo Se despide Hasta la próxima entrega De Música Letras Y notas Volvemos La próxima semana Con Música Letras Y notas Para su deleite Y apreciación Música 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 Música